Música Todos somos discípulos misioneros en salida Bolivia, rumbo a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe Un saludo a todos ustedes que nos acompañan en ese momento Soy Monseñor Eugenio Cotter del Vicariato Apostólico de Pando Y me acompaña en este momento el Padre Carlos Curiel Que felicitamos por el nombramiento en su diócesis nativa de Carola en Venezuela Que hasta ahora es el Obispo Auxiliar de Cochabamba Dialogaremos con ustedes un momento sobre la primera Asamblea General de América Latina y Caribe Monseñor Carlos, empezamos a explicar la palabra Asamblea Pues muy bien, yo creo la Asamblea podríamos, vamos a decir, resumirla En que es un encuentro de todo el pueblo de Dios Anteriormente se celebraban las Asambleas del Episcopado Latinoamericano Y desde ahí pues los Obispos discernían, habiendo escuchado al pueblo de Dios Sobre el acontecimiento eclesial en nuestra América Latina y el Caribe Y ahora se trata de la participación de todo el pueblo de Dios Laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos Todos caminando juntos Y es en esta dinámica de la sinodalidad a la que tanto el Papa nos ha llamado Por lo tanto es un acontecimiento eclesial inédito Es la primera Asamblea de América Latina y el Caribe Asamblea eclesial, es decir, de todos Es una dinámica nueva La última Asamblea no eclesial sino conferencia Fue en realidad la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño Fue en la parecida en el 2007 Seguía la anterior, la cuarta de Puebla Que pasó alrededor de 10 a 15 años Las cinco Asambleas tenían más o menos un tiempo de 10-15 años Entre la una y la otra Desde la primera, que si no me equivoco era de Río Hubo Medellín, hubo Puebla Era tiempo entonces de un momento En que la Iglesia se pare y vea que la propuesta de Aparecida Que nos invitaba a ser discípulos y misioneros en América Latina y Caribe Cómo la estábamos viviendo, cómo la hemos recogido, qué ha generado en la Iglesia Era necesario entonces este momento nuevo de sinodalidad Para empezar Estábamos pensando y todos esperando De pensar una sexta conferencia episcopal Y en vez, desde el SELAM, en diálogo con el Papa Francisco Lanzaron esta novedad Porque no fueran sólo los obispos con un grupo de expertos O de personas dedicadas al trabajo de la evangelización Sino, propio recogiendo Aparecida Fuera el pueblo de Dios evangelizador, enviado y misionero Que se reuniera junto con sus obispos A reflexionar estos desafíos Y por eso es que nosotros queremos hacer énfasis En lo que también nos ha dicho el Papa Se requiere una actitud de escucha Una actitud de escucha de la voz del Espíritu Que nos ayude a discernir Para ver la realidad Y discernir desde ella Desde un diálogo entre todos Un diálogo de todo el pueblo de Dios Para que así caminando juntos Podamos también discernir La respuesta que como Iglesia debemos dar Ante los desafíos que se nos han planteado Desde el ver la realidad Desde el ver esa realidad Que se ha originado a raíz de Aparecida En los pasos que hemos dado En que nos hemos quedado paralizados Que nos falta de seguir Para seguir caminando En respuesta a esos eventos tan importantes A los que nos llamó la conferencia de Aparecida Por eso damos gracias a Dios Y pedimos el Espíritu para que nos ayude a tener Esa actitud de escucha Debe haber entre el pueblo de Dios Diálogo y discernimiento Pero, Padre Monseñor Carlos Hay también otras dos razones Que acompañan estos 14 años de Aparecida Aparecida De hecho, nos estamos acercando A la celebración de los 2000 años de la redención El 2033 es un punto referencial Como se celebró en su tiempo El primer milenio de la redención En la historia de la Iglesia Nos acercamos al segundo milenio de la redención Un año santo, extraordinario Entonces, nuestra mirada Mientras nos encontraremos Será ya con esta atención A este momento Pero no solo Hay un elemento más El jubileo guadalupano Es decir, los 500 años De la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe Un evento fundamental para la fe y la vida Del pueblo latinoamericano Del pueblo que se inicia en México Pero, indudablemente, las repercusiones Pues han sido en todo nuestro pueblo latinoamericano Damos gracias a Dios Por esa presencia y esa manifestación Desde mostrándonos su rostro materno En Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe A nuestro querido hermano San Juan Diego Desde ahí, pues, celebramos ese acontecimiento Con gozo y con esperanza De que también nos sirva de impulso Para seguir adelante caminando Alegres en la esperanza Firmes en la fe Y podamos con nuestra vida Comunicar la alegría del Evangelio Como discípulos y misioneros en salida ¿Qué es concretamente? ¿Cómo será esta Asamblea concretamente? La cita está en noviembre Desde el 23 al 28 de noviembre En Ciudad de México Una parte de personas podrán ir de manera presencial Y las otras participarán de manera virtual Creo que ahora ya todos somos expertos de reuniones virtuales Que han eliminado viajes y distancias Y con computadoras y teléfonos no hay problema de virus Permiterán una amplia participación de toda la iglesia latinoamericana y caribeña Gracias a esta doble modalidad Y permitirá poner en estos días momentos de reflexión De espacio, de información De diálogo, de dinámicas Que ayudarán a recoger todo el camino Que la iglesia ha recorrido Sobre todo en estos últimos 14 años Y ver cómo preparar estos tres eventos grandes Especiales que les hemos recordado Esto será en noviembre de este año En Ciudad de México presencial y virtual En todas las redes eclesiales de comunicación Y las redes sociales Estos serán los momentos importantes Que ya tenemos que ir tomando en cuenta Y preparándonos en el tiempo Ahora, ¿Cómo hacer? ¿Cómo prepararnos? Yo creo que lo primero es esa disponibilidad Que debemos tener todos como pueblo de Dios Insistimos en eso Abrir nuestro espíritu, abrir nuestra vida A la acción del espíritu Para que juntos discernamos la voluntad de Dios Y por lo tanto, esa disponibilidad También nos invita a que entre todos Desde un diálogo fraternal Porque eso es lo que somos Todos hermanos Como nos lo ha recordado el Papa Francisco En la Fratelli Tutti Todos como hermanos Debemos irnos motivando y animando A ser partícipes Porque esa es otra de las realidades Que tenemos que tener en cuenta en esta Asamblea Si bien decíamos la escucha Se requiere también de participación Y de corresponsabilidad Tenemos que llamarnos la atención Para que todos podamos responder Desde nuestras posibilidades Desde nuestra misión en la Iglesia Que es la de llevar la alegría del Evangelio Abramos nuestro espíritu a esta Asamblea Seguramente será importante Sacar otra vez el documento de Aparecida Si es necesario desenvolverlo Y volver con nuestros grupos Con catequistas Con animadores Con jóvenes Hasta con chicos de la infancia misionera Con comunidades religiosas Sacerdotales Con parroquias Retomarlo Volver a leerlo Y volver a pensar Y mirar Como estamos viviendo Estos desafíos Que la comunidad episcopal Hace 14 años Nos ha presentado Y seguramente Al final de este pequeño documental Habrá una página De las redes sociales Donde podrán encontrar Material Que les ayude A preparar Esto Retomar Los documentos de Aparecida Y poder prepararnos A través de su Volver De su relectura Para leerla de nuevo Y en los grupos Ver como estamos viviendo Pero no solo esto Recuerda bien El Papa Francisco Que hay que hacer otra cosa Yo creo que lo fundamental También es Que estemos abiertos A la voz de Dios La voz de Dios Es la voz del Espíritu Y el Espíritu Va y viene No sabemos De donde De donde viene Ni a donde va Por lo que es muy importante Nos decía un gran santo San José de Calazán Que estemos atentos Para que no pase Sin dejar frutos Abramos a la acción Del Espíritu Y caminemos juntos No tengamos miedo A encontrarnos Con el hermano Porque en la diversidad Es que está la fortaleza De nuestra iglesia Desde la diversidad Busquemos esa unidad Para que juntos Podamos caminar Dirigiéndonos Hacia esa asamblea Que es un acontecimiento Eclesial Que nos va a dar Muchas fuerzas Para seguir siendo Esa iglesia De Jesucristo Esa iglesia Que Dios quiere Un pueblo de Dios Que camina junto En esta atención Al Espíritu Es fundamental Que seamos una comunidad En oración Una comunidad Un pueblo En oración El pueblo de Jesucristo Entonces En nuestro caminar Como iglesia Aprendamos Y damos tiempo A esta oración Que prepara Esta asamblea Propio para ser Capaces de Escuchar De percibir La voz del Espíritu Que nos guía En este proceso Eclesial En esta asamblea Que es grande Que es importante Va seguramente A ser La más grande Por los medios Que hoy tenemos La más grande Participación De todos los eventos Eclesiales Seguramente Bueno No a nivel Del concilio Vaticano II Pero seguramente Va a tener Una grandeza Que se le acerca Entonces La oración Recuerda El Papa Francisco Lo recuerda El presidente Del Célame El obispo Presidente Del Célame Que es necesario Que empecemos A rezar Por esto A meterle El corazón El espíritu Y la atención Y después Con los instrumentos Que van saliendo Empezar a trabajar Seguiremos Los pasos De María Hacia Guadalupe Seguiremos Los pasos De los discípulos De los apóstoles Enviados A evangelizar Seguiremos Los pasos De los 72 discípulos Más allá De los apóstoles Que han ido Enviados Por Jesús A llevar Este anuncio De esperanza Seguiremos Los pasos De las primeras Comunidades cristianas Que en su manera De vivir la fe Se han vuelto Misioneras Y en sus persecuciones Se han vuelto Disípulos Que han llevado En el mundo De entonces El anuncio De esta salvación De esta vida nueva Que el espíritu Ha regalado Y que Jesucristo Nos ha donado Con la redención Todo esto Lo vamos viviendo En este evento Eclesial Y preparándonos A este evento Eclesial En las redes sociales Encontrarán Los materiales Que les ayuden A preparar Todas estas dimensiones Seamos por tanto Los discípulos Misioneros Que necesita Nuestra América Latina El Caribe Y así podamos ser Presencia viva Del Evangelio De Jesucristo Presencia Del resucitado Que camina Junto a su pueblo Y quiere que el pueblo Camine Vuelvo insisto Alegres en la esperanza Firmes en la fe Y podamos comunicar Al mundo La alegría Del Evangelio Hay un logo Que recoge Todo esto Y que tenemos Que acostumbrarnos A poner Y a mirar En estos días Una franja Color azul Color del mar O color de las lagunas O color de los ríos Que reflejan el cielo Un barco Que va surcando Esta franja azul Dentro de Un mundo verde Detrás Que recuerda El ambiente común La casa común De la naturaleza En que todos Caminamos Y América Latina Y América Latina En manera especial Dejemos que el Espíritu Santo Nos conduzca Y seamos Ese pueblo De Dios Que unidos Seguimos a Jesucristo Camino Verdad y Vida Te invitamos Te invitamos a que te informes Y participes En tu comunidad Eclesial Dejemos que el Espíritu Santo Te invitamos a que te informes Dejemos que el Espíritu Santo Te invitamos a que te informes